La, la, que te vienen dando Lo más sabroso del mundo es conseguir mujer ajena Ella es la que siente el gusto y el marido siente la pena Después del rayo caído, no hay magnífica que valga Después del humedecido, lo mejor que caiga es agua Y venga, y venga, anda La, la, que te vienen dando La, la, que te vienen dando La, la, que te vienen dando La, que te vienen dando La mujer de Joselito Ahora quieren criticarle La mujer de Joselito Ahora quieren criticarle Ella tiene cinco hijitos y cada uno tiene su padre Ella tiene cinco hijitos y cada uno tiene su padre La mujer de Joselito No le veo nada de raro Pero como dice el dicho La, la, que te vienen dando La, la, que te vienen dando La, que te vienen dando La, la, que te vienen dando La palma y el tito La, la, que te vienen dando La, la, que te vienen dando